Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a este chasm, a esta serie que estamos haciendo a este pedazo de juego Y después de un vídeo un poquito más corto como el del otro día vamos a volver Aunque bueno, tal vez tampoco voy a hacer un vídeo tan largo de 40 minutos de una hora Pero si, como poco, media horita Bueno, pues no sé si recordáis que ya maté, o terminé mejor dicho El sitio este, la arena Y bueno, pues me dieron la habilidad ya de poder nadar Y en donde necesitaba esa habilidad, en el jardín Así que estoy aquí, con muy poquita vida Pero lo justo para tirarme para abajo Y yo creo que recuperarnos Y ir a estas zonas en las que poder hacer uso de esta nueva habilidad Y desbloquear nuevas zonas Ya que sí que es verdad que ahora mismo Estábamos en un punto en el que no sabía ya a dónde ir Y no podía ir a ningún sitio Nada más que esto Vamos a ver, ahí arriba hay una zona como que no he podido explorar Voy a revisar por qué Vamos a ver, uno, dos Ah, bueno, esto, vale Vale, vale, aquí hay una zona que no he podido explorar Pero bueno, es que claro, tampoco tengo la habilidad necesaria Seguramente haya un tipo de doble salto O un das en el aire que me haga llegar hasta allí Hasta entonces Nada, esa zona directamente Queda totalmente olvidada Ahí va Esa era mi chica y mi gato Es que te ataca, te ataca Te ataca el gato En fin Vaya Entola lo más Entola lo más Ahí, bueno, bueno, bueno Vamos a ver, vamos a ver Nuestro pollo ataca ahí Vaya combate se tiene entre ella y el gato Vamos a subir para arriba, venga Vamos, vaya, una vez Muy bien Muy bien ¿Cómo caer a lo tonto? Pues Ver este vídeo y aprenderéis cómo hacerlo Vamos A ver A ver, a ver Aquí abajo Ay, un cafelico Aquí abajo Hay que nadar Ay, bueno Sí señor, sí señor Vaya gafas Modernas De buceo Que lleva aquí Nuestro colega Vamos Para arriba Para abajo Y bueno, pues Ya hemos encontrado Una zona O desbloqueado Una zona Viene una poción de velocidad Eso siempre me gusta Ay Y vamos a ir Acelerando Sube, 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 sube Y creo que ahí arriba Allí arriba Dudo mucho que necesite nadar Así que vamos a ir Para la derecha Y abajo Donde veis Ese cubo que hay como Que falta por cerrar Así que vamos a volver Así que vamos a volver Hacia allá Y bueno Vamos A ver Venga Vamos a tirarnos Para abajo Lo fácil Aunque bueno También hay que tener Suerte Para saber Hay que tener Suerte Aquí Bla, 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 bla Ah bueno También tengo una zona Que podría abrir Y es precisamente En las catacumbas Ya que tengo La pluma esa Oscura Que donde yo voy yo diciendo Desde hace muchos vídeos Que ahí hay un Un jefe Un jefe Debo decir Un jefe final Un jefe secreto O un jefe directamente Ahí puñetero Especial Que nos dé Algo Me siento protegido Eso parece Un anuncio De seguros Ah A ver El tipe de este Bueno yo Si pruebo A no dejarme dar Mejor Un día de estos Podría probarlo Puede ser divertido Intentar Hacer las cosas bien Pero bueno Al menos No he tenido Un gran problema Con el daño recibido Y aquí me parece Que me van a andar Por el culo Que tampoco Ah si 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 Aquí 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 hay que nadar Aquí hay que nadar Pues ya está Estamos preparados Para la vida moderna Vamos ya chaval Como nada mi niño ¿Y se pondrá a hablar Con el perro? Ah no Solo ladra Menos mal Porque hay gente De pato Así que Nunca se sabe Bueno Hemos salvado A princes Se llama como mi Como mi plancha De asar Princes Así que Venga Vamos allá Aquí habrá algo Vamos a probarlo Ya sabéis Siempre hay que probar Todas estas cosas No perdáis Apenas tiempo Y podéis Llevaros Alguna sorpresita Venga Vamos al río Y bueno Y allí arriba Parece que también Se puede subir Pero estoy igual Tengo O no tengo La habilidad Necesaria Para lograrlo Así que Lo que vamos a hacer Es Vamos a Teletransportarnos De nuevo Y vamos a Buscar Las catacumbas Y vamos a Colocar Esa famosa Pluma Para Enfrentarnos A Ese Supuesto Jefe Es que Tiene pinta De ello O simplemente Es que se nos Abrirá Una nueva Zona Del escenario Que la posibilidad También es Muy elevada Pero bueno Sea lo que sea Está allí Esperándonos Y tenemos Que desbloquearla Así que Vamos Al lío Yo me esperaba Algo más aquí Nada más que he rescatado Un perro Una labor muy bonita Pero que Lo esperaba Algo más La verdad No solamente Hombre Seguramente el perro Pues sea importante Luego en la ciudad Posiblemente sea el perro Del Del alcalde Y pues nos dé Algo Una montaña de oro Por ejemplo Sería un Buen regalo Un pisito Envenidor También Es un buen regalo Un viaje Amarinador También Sería un regalo Aceptable Así que bueno Esto Habría que Yo ya estoy Dándole ideas Al señor alcalde Sabes Que Que cumpla Porque yo estoy Aquí rompiéndome Los cuernos Y aunque sí Que es verdad Que tampoco Me han matado Muchas veces Pero soy yo El que está A pie de calle Sufriendo Él está ahí Y el hombre En su despacho Hombre Tiene pinta Está pasando algo De frío Porque está Nevado el pueblo Pero él está ahí Sentado con los huevos Tranquilos Desde que está aquí Dando el callo Soy yo Venga Vamos al lío Vamos a teletransportarnos Y vamos a por ese Supuesto Jefe final Que yo sigo Pensando que ahí Hay un jefe A ver Catacumbas Catacumbas Aquí estáis Y donde estaba El camuñas Este Vale Está aquí En el pasillo Este superior Así que vamos a Teletransportarnos Aquí a la derecha Y vamos Hacia atrás Venga Madre mía Yo estoy viviendo Con el ventilador Ahí pegado A la espalda Y estoy pillando Hasta frío Es lo que tiene Esto de los calores Es un asco Yo lo odio El puto calor Eso de dormir sudado Es una cosa Incómoda Y innecesaria O sea No sabe La gente de Laponia La suerte que tienen De dormir con ese frío Cojonero Que tiene que arder allí Pero bueno Eso es como todo A ver Aunque luego Con la edad Dices hostias Hostia los huesos Que venga el verano Pero bueno Eso ya es otra historia Y otro Otro momento De la vida Así que vamos a ver La damos con dos cojones Porque somos Los grandes campeones De la arena O sea A mi Que me va a dar ya Miedo Venga Para adelante Joder mía Que llevo ya Equipos más o menos buenos Los zombies Siguen durando Un par de hostias Venga Vale Se nos abre una zona Bien Bien Y pantalla A oscuras De esas que sabéis Que a mi me encantan Coño Bueno Me quita cinco de vida Tampoco nos preocupamos Tanto Esto está pensado Señora Esto está pensado Vamos ya Vamos Venga Odio las pantallas A oscuras Lo he dicho ya Quince mil veces Hostias Un Tyrant De Resident Evil ¿No? Hablando de Resident Evil No me gusta la saga Resident Evil Pero si que es verdad Que el remake del 2 Ha hecho Bueno pues que mucha gente Se masturbe Solamente con El revivir La aventura de Leon Y de Player Mucho Mucho flipado De la saga Pues está de enhorabuena Dado a que Pues Vuelven a poder Tienen la capacidad De volver a disfrutar Del mejor Resident Evil Para muchos Oye ¿Quieres Parar de Golpearme Hijo puta? Pues eso Pues está Está bonito Eso A mi No me Nunca me ha hecho gracia La verdad Resident Evil No se porque Nunca ha sido De las sagas Que me han gustado Si que verdad Que el 2 Lo jugué en su día Por supuesto Y el 1 También Pero ya El 3 Y tal Ya me dio Me dio pereza La verdad Me dio perecita Bueno voy a decir Que un poco Que coño era eso Una mano Me cago en su puta madre Además usted A favor De dejar de soltar veneno Porque Me tienes contento Y jodido de vida Ojo A ver Que vamos a gastar Que vamos a gastar Pues Una High Potion Que las puedo comprar Venga Y por aquí Llegamos A un cofre Bienvenido sea Que putada Esto de estar envenenado Como odio estar envenenado Obviamente Es bastante molesto Pero bueno Como no tengo poción Para combatirlo Pues me jodo Y me aguanto Y me adapto Como los marines A ver A ver Venga Me queda Muy poquito Para subir De nivel Hay zona Por arriba Y por abajo Me he metido Por la de arriba Venga Por culo Me tiro para abajo Sin miedo Ninguno Y aquí Y aquí me dan Otro token Yo pensaba Que esto Era una puerta Y es una ventana Eso es un desastre De obra Señora Vamos a ver Aquí está el del veneno Es simpático Mírale Aquí hay otro listo De estos Voy a tirar Bolas de fuego A tu puta madre Cabrón Se le ven ahí Los ojillos brillando Epa Esta vez No caigo Un tyrant Otra vez Unas monedicas Siempre Son bienvenidas Aunque no le gusten Las monedas Igual Pueden hacer Un donativo A Bill Games Nos viene muy bien Para poder comprar Videojuegos Y unas cuantas Latas De cervecica Joder Que hace Mucho calor Hay que Hidratarse Debidamente Epa Tonto otra vez Y joder Plataformas A oscuras No 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 Me jode Ir a oscuras Pero me jode Hacer Plataformas A oscuras Puede ser Auténticamente Lo peor A ver Uno Dos Estas cabrónas Que se caen Ah Venga Lo hemos superado Bien Esto es un Dodoti Ah no Un paracaídas Eeeh Cojonudo Muy útil Muy útil Muy bonito Un detallazo La verdad Por parte De De esta gente Haber hecho Un paracaídas Inspirado Un poquito En Zelda Joder Mira que lo he jugado El último Breath of the Wild Que gran juego Por cierto Que gran juego Pero Voy a ser Un poco Tal vez Duro Con el Porque me encantó Pero si que es verdad Que no es un juego Al que Se pueda uno Poner a jugar En cualquier momento A mi me ha parecido Muy duro La verdad Un juego Que no es 100% Un Zelda clásico Para nada Eso si Es un juego Que Que si te gusta De verdad La saga Es una gozada El El Explorar El vivir La aventura Nunca O sea Nunca he vivido La aventura De un Zelda Más En primera persona Que en este O sea O sea Te sientes Link Eso está Genial Y el juego Es una obra maestra Atemporal Yo creo que Se le debería Haber dado Más bombo Aún Del que se le ha dado Pero Si que es cierto Que luego a la vez Es un juego Que te deja Un poquito Descolocado O sea Es un juego Que Muchos hablan De Pues como El rollo Dark Souls Sabes La excusa Esta De ponerte Un juego En el que Te dejan Ahí A tu libre Albedrío Con poca Explicación Y con Muchos Problemas Sabes Ahí Suelto Por el mundo Y eso Es muy bonito Para vivir La experiencia De explorar Yrul Pero creo Creo que No es rico Para un juego Con ese peso Y De esas características Yo creo que El juego Debería haber apostado Por un Por un factor Narrativo Diferente O sea Deberían haberse currado La historia De otra manera Deberían haber Apostado Por ofrecer Más escenarios De historia Podían Podían haber hecho Muchas cosas Que No es que el trabajo Que han hecho Lo hayan hecho mal Pero Si que es verdad Que bueno A ver Que si quieres Estar continuamente Cargado De historia Y tal Pues te pones un Final Fantasy Te pones un Dragon Quest Sabes Este es un juego De aventura Si vas viviendo Una pedazo De aventura Pero si que es verdad Que hay muchas veces Que te quedas Como diciendo Vamos a ver Si es que aquí Tengo la sensación De que no ocurre nada Yo estoy aquí suelto Y ya está Sabes Y es que Es que A la vez Es la gracia Del juego El saber El vivir La experiencia Como Link Es muy Es muy 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 bonito Pero si que es verdad Que coño Que Luego hay cachos De historia Por ahí sueltos Pero claro Tienes que currártelo Tú y encontrarlos Y ya que luego Que te cuadre Lo que estás viendo Ojo Y eso Pues si que es verdad Que se hubiera agradecido Que lo hubieran planteado De otra manera Haberte obligado A ver Unas escenas De vídeo Que siempre gustan Por mucho que digan Aunque yo creo Que a muchos fans Hubieran hecho Lo que hubieran hecho Siempre habría Alguien Pues Que no le terminara De convencer La apuesta De este De este Zelda Pero bueno Eso ya son cosas Que como sabéis Es un problema Que tenemos los fans Que Nunca vamos a estar Conformes Del todo Pero vamos a ver Si es un juego Es un juego Es un juego espectacular Que igual Todo el mundo Debería jugarlo Todo el mundo Al que le gusten Los videojuegos Debería jugarlo Ya fuera Que te guste De Nintendo O no Pero La verdad Puede molestar A muchos Y la verdad Es que Zelda Breath of the Wild Es un juego vacío Un juego Por el EPS Aquí el EPS Vacío Es una maravilla Pero una maravilla Que está vacía A ver Princess ¿Dónde coño está? Eh tú Si Vale He rejaltado a Princess Vale Me siento estúpido ¿Dónde estás Princess? Ay que bien Mira Hola Princess Bonita Habla No hablas Que pena Pero me da Piedra de luz Me pide Me perdona ¿Qué coño es eso? A ver El Battle Axe Está bien Bomba Galleta Galleta Venga Vamos a ponernos De nuevo otra vez Al Assassin's World Porque es Mejor arma La verdad Vamos a salvar De nuevo otra vez Y joder Tengo yo Artifact Nos faltan Dos artefactos Y a ver Pues me quedo Como estaba Ah bueno Vamos a salvar De nuevo Speed Potion Super velocidad Cuando te la tomas Poco carero Aquí mi amigo Las cosas son como Solo Le tengo mucho cariño Pero es un carero Vamos Salvamos Salvamos De nuevo Y tu amigo ¿Tienes algo? Joder Si a lo tonto Voy Teniendo cosas Hostia Esto da Ostiones Está interesante Eso Si señor Pues hasta luego Colega ¿Y tu? ¿Qué? Vamos a subir De nivel Esto ya Venga 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 Queda Poco Queda Poco No tiene sentido El guardar Las cosas Lo mejor Es usarlas Y ¿A dónde Ostias Podríamos ir Para probar Esta Esta nueva Habilidad Y Es que No sé No sé No caigo Ahora mismo Vamos a ir A por este Cofre De la Izquierda Que era un Cofre Blanco Si no Recuerdo Mal Y que No podía Llegar Porque El salto Era demasiado Largo Vamos A probarlo Venga También Después Probaremos En el jardín Que había Una zona Igual Joder Vaya Golpe Más Tonto Me gustaría Poder Farmear Un poco Para subir De nivel Todos Los accesorios Pero bueno Eso no lo voy a grabar Porque Es un rollo A no ser que tuviera algo Muy importante Que contar Como Pues yo que sé ¿Qué coño Os importa La verdad Para hablar De cosas serias Pero bueno En fin Pues no sé Vosotros Volviendo al tema ¿Qué opináis Sobre Lo que he comentado Sobre Zelda Breath of the Wild Me gustaría Leer la opinión De De más personas Y realmente ¿Qué opináis De Breath of the Wild? Yo lo digo Abiertamente Como una persona Que Vivió A Link to the Past En su día No No es un juego Que he conocido Solamente por No Es que Es Un juego de culto Pero no Yo Lo jugué En su día Nada de postureo Del nuevo Joven Fan retro Que van aquí De listo No, no Yo lo jugué En su momento Me queda un poco Borde y sectario Como lo he dicho Pero es que En parte Lo siento De esa manera O sea No me gusta Mucho El tono Que tienen Muchas veces Muchos fans Me parece También luego Hay mucho tonto Viejuno Que va también De sectario Que se cree Hiper importante También Hay de todo En la Villa del Señor Hay de todo Pero bueno Si es verdad Que me gustaría saber Vosotros Que opináis Realmente De Breath of the Wild Si os parece Una obra maestra O parece un juego Sobrevalorado Y un poco aburrido Sobrevalorado No lo veo Pero un poco aburrido Si Un poquito aburrido De verdad Es muy bonita La exploración Pero es un poco Petardete También Hay que decir Al César Lo que es del César Y las cosas Las cosas son como son Vamos Vamos a ver Venga A ver Vamos a ir otra vez Para arriba Anda que no estamos Dando vueltas Aquí ni nada Lo que me gusta De estos juegos A ver tú Quita coño A ver Ponme el hacha Hablando de hacha Yo voy a decir El hacha clásico De Castlevania Supongo que habréis visto Bueno Yo cuando Este vídeo Este online Ya hará días De ello Pero bueno El anuncio Ese cuchillo es mío El anuncio De De Simon Belmont Y de Richter Para Smash Bros Bueno Muy bonitos La verdad El anuncio Del Smash Bros Pues bueno Una locura La verdad Que va a ser un juego De una auténtica Locura Pero si que es verdad Que es que No me gusta una mierda El Smash Bros O sea Yo lo siento mucho Seguramente Esto me haga perder Algún suscriptor Encima que tengo pocos Bueno Tampoco pasa nada Más se perdió en la guerra Pero a mi Smash Bros Me parece una puta mierda Así Hablando Claro Y conciso No me gusta Me parece un juego Que se nutre De glitches No No Bueno Si hay mucha gente Que habla de lo Hiper técnico Que es Pero bueno Para mi Hiper técnico Es Virtua Fighter No un juego No un juego En el que Pues te aprovechas De diferentes errores Y glitches Que hacen Pues que Sobrecargues Tu ataque En cierto momento Y demás Cosas raras Que ocurren En ese juego Pero como digo Es mi opinión O sea Algunos también Podéis Pensar De que yo soy Un capullo Integral Y habrá muchos Que lo piensen La verdad Y que no entiendo De videojuegos Ni cosas de esas Cada uno Oye Es libre de pensar Lo que quiera Pero si que es verdad Que Map Bros Es una mierda Y bueno Es un juego Pues como decirlo Para contentar A una generación Que no pudo vivir Lo que es tener Un buen juego De lucha En su máquina Es lo que pasó A Nintendo 64 Y hombre También Vamos a ser Un poco Menos agresivos Con él La idea De tener Un battle royale De todos Los personajes Carismáticos De tu casa La verdad Que está muy bien Está muy bien Aplicado En lo que es Smash Bros Pero a mi Lo que no me gusta Es como juego Como juego No me gusta Como fanservice Es una chulada Es una chulada Máxima Además Por la cantidad De personajes Que siempre mete Escenarios Todo Pero luego Como juego Yo es un juego Que no entiendo Y no puedo Compartir Siendo un Ya no aficionado A los juegos De lucha Como soy No siendo Bueno es más Que al final Soy un puto Enferno De juego De lucha Si que es verdad Que es más No me parece No me parece Un buen juego Nunca me ha gustado Nunca me gustará Como digo Tal vez es porque Yo en la época De la Nintendo 64 Pues Iba a decir Gracias a Dios No tuve Una Nintendo 64 Eso Puede doler A muchos Sobre todo A amigos míos Lo siento Pero es la verdad No tuve La Nintendo 64 Y no me arrepiento De ello La verdad Que no Tuve la posibilidad De disfrutar De la consola En su momento Dado a que Bueno pues Tenía un amigo Que Pues que Cambiamos la consola Un par de veces Y yo Bueno Digámoslo así Que Decía Virgen Santa Virgen Santa Lo que me acaban De dejar Vaya Vaya Brozol En cápsulas Que Que tengo aquí Entre manos Sabes Con todo el cariño Que se le puede tener A la máquina Y yo Pues hombre Le guardo también Un cariño especial Hay que decir Que Nintendo 64 Para mí es Una máquina Interesante Sobre todo Por el concepto De como En la infancia Pues joder Jugaban con los sentimientos Del niño fan Del momento Con lo de los cartuchos De silicio La ultra 64 Los gráficos Del astronauta Que decía Es tu virgen De amor hermoso Silicon Graphics Madre mía Lo que nos van a meter En casa Estos amigos de Nintendo Y luego Cuando salió al mercado Con todo el respeto Del mundo Y todo el cariño Era una mierda O sea no Mario 64 En cambio Si que me parece Una cosa Totalmente Absurda O sea La locura Que es ese juego La maravilla Que es O sea Es que me parece Algo Que no se va a repetir Nunca Lo que se hizo Con ese juego Creo que es un Título Atemporal Que Pase lo que pase Salga lo que salga Mario 64 Siempre será Mario 64 Por mucho Por mucho Que le pese A muchos Será El Pues tal vez El primero En representar Mundos 3D Abiertos De calidad Con posibilidades De hacer De movimiento Por ellos Bien O sea que empecé Siempre La vida O cositas Pero El acercarlo Al público Normal Y Por mucho Que digan Que GTA GTA También Bueno GTA Fue lo que Llevo La acción Mejor dicho A esos mundos Pero Quien hizo ricos Esos mundos Fue Mario 64 Que me parece Un juego Que De sobresalir Es que no se le puede Ni poner Notas Es un juego Que no se merece Puntuar Porque es un antes Y un después En el mundo De los videojuegos Sobre todo Teniendo en cuenta La importancia Del personaje Que teníamos En el juego La importancia Del momento De vivir Algo Que no habíamos Vivido Hasta Hasta ese momento Sabes Una cosa No quita la otra Que yo me ría A veces De la 64 No quiere decir Que no alabe La grandeza De un título Como Mario 64 Que me parece Ridículo No aceptarlo Joder Yo esperaba Que El rebote Me dejara abrir Y no me deja abrir Que cabronada Bueno Hemos hecho este camino Entonces Para nada Vamos Vamos Por aquí No podemos hacer nada Y bueno Yo creo que Vamos a pararnos En algún Punto De Salvado Y vamos A cortar Porque ya El video A lo tonto Se ha alargado No pasa nada Yo estoy A gusto Jugando Y espero Que vosotros También lo estéis Escuchando Mis Rayadas Mentales Mis Ideas Sobre Videojuegos Mis Opiniones Si las Compartís Genial Enhorabuena Tenéis Buen gusto Si no Las Compartís Como Dijo Conan a Chrome Que te parte un rayo Pero Siempre Desde el Respecto El cariño Y con humor No os creáis Tampoco Que deseo Esas cosas Malas Para nadie No Joder Hay que subir Arriba No 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 Bien Voy a tirar Para adelante Voy a tirar Para adelante Y voy a salvar En la ciudad O mejor Voy a cortar El vídeo Hostia Los kobolds Voy a farmearles En el punto De teletransporte Seguramente Corte Aunque bueno Tengo que conseguir Los venison Esos Los venaos Para el hunter Ese que hay En mi pueblo O cada vez Que digo En mi pueblo Me acuerdo De la canción De los De los Pokémon La de mi pueblo Se pierde Por falta De conocimiento Maravilla Que maravilla Ahí yo también Como he Más que cantar He recitado Soy el El Leonard Cohen De las Canciones Frikis A ver Vamos a ver Alolink Eh tu Dame venado Toma Hostia Pues listo Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar A lo que me dé Más suerte 25 de suerte 27 de suerte Esto me sube La look También A ver si tuviera Dos medallos No te jode Ah si Yo a ver A ver si subiendo El factor Suerte Mejoro El La lógica Es que tengo Que mejorar El Loteo De esa manera Pero bueno No ha funcionado También Oye si No voy a conseguir Directamente Lo que quería Vamos Hubiera estado De la hostia Haber matado A dos Y sacar Los Los Benzones Que necesito Vaya Vaya Galleta Toma Ahora Venga Ahí Farmero Chino Farmer Aprovecho De los enemigos Porque ahora Son más débiles Otra Pasada Vamos No sé Cual será El factor Del loteo De cuantos Cada Que porcentaje Habrá Que me den Algo Pero bueno Voy a parar Ya voy a parar Ya por favor Porque si no Pero cuantos Me quedan O me quedan Dos Si voy a parar Ya no jodas Pues tengo nivel 27 Si es un toro De miura Madre mía Bueno Pues hasta aquí Lo dejamos Venga entonces Hasta el próximo vídeo Chao